A mí me gusta hacer estos videos para YouTube y acabo de conocer a alguien que trabaja en YouTube Comienza el primer día y voy camino, oí que hay poca luz aquí Comienza el primer día y voy en camino al Real Screen Summit En Washington DC Aquí estoy con la delegación chilena Y vamos a ir camino al Mario donde ocurre esta jornada Ya, están comenzando las sesiones You're from YouTube, yeah, that's the idea Hey, how are you guys? So, what are you doing YouTube? So, I work as a development executive in YouTube Red Originals And, yeah, I've been at YouTube for almost 5 years now Can science be fun? Duh, obviously, science is always fun Just the fact that, you know, you have a passion for it I mean, I'm already having fun watching your, you know, watching you vlog, I'm having fun Thank you so much Ya, ahora estoy saliendo, acabo de tener conversaciones muy interesantes Ya, entrando a otra charla Acabamos de ver una conversación sobre Netflix con una de las personas de Netflix Super potente Impresionante Impresionante ¿Ustedes ven Netflix? Ha sido un día súper intenso ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy en Washington D.C. en el Real Screen Summit Que es un congreso de no ficción Todo lo que no tiene guión De hecho en inglés le dicen unscripted De verdad es una oportunidad maravillosa para mí Y esto salió de un día para otro Y yo hago cosas para YouTube Y también hago documentales Y me gusta hacer audiovisual de otra forma Hago clases de postproducción, etc. Lo que necesito hacer es conocer la industria Y por eso estoy acá Y yo tengo una empresa Cielo Austral Producciones Es una productora audiovisual Bueno, lo que se encuentra acá son charlas Son reuniones particulares También tiene una mesa de ping pong Bueno, y parte de la gente que vino hasta acá Es un grupo de productores, directores, chilenos Que hacen contenido de ciencia Y aquí estoy con Gonzalo Organdoña ¿Cómo estás? Hola, muy bien Él tiene una serie en Netflix Que se llama Hijo de las Estrellas Cuéntanos un poquito de la serie Bueno, Hijo de las Estrellas Son 10 capítulos de 50 minutos Que explora la visión del cielo En todo el continente americano Desde tiempos ancestrales Hasta el día de hoy Combinando el pasado La arqueología El patrimonio de todo nuestro continente Con la visión más moderna Y los últimos descubrimientos Que está haciendo la astrofísica Y está hace muy poco disponible en Netflix Está ahí y ya no tienen ninguna excusa Para no verla No, que yo estoy acostumbrado a estar detrás de la cámara Nunca adelante Oye, y él fue el responsable De que yo venga hasta acá Así que muchas gracias Estamos muy felices de que haya podido venir Último minuto Pero acá estamos Y aquí estoy con la delegación chilena Tengo la posibilidad de ir al museo del espacio Y el aire No puedo dejar de ir Aunque sea media hora 45 minutos Lo que alcance a estar ahí adentro Estoy aquí en la tienda Buscando qué polera comprarme No me convence ninguna Están súper caras Y no están tan bonitas Hay que seguir mirando Un pedacito del cohete del Saturno 5 Que llevó al hombre a la luna En el Apolo 11 Van a tocar la luna por primera vez Y me quiero que me cuenten Qué se siente tocar la luna Oye, pero sabes que es como media plástica Eso se llama erosión de dedos No, no Es que tiene tanta grasa humana Que por eso parece plástico Bueno, yo estaba en varios museos del espacio Y este No tiene ninguna gracia Es interesante Ahora, lo digo después de haber estado en muchos lugares Como todo en la vida Las cosas comienzan y terminan Y ya se acaba mi viaje Te he aprendido muchas cosas Tengo que apurarme Y ahora Vamos camino al aeropuerto Exhibiting your personality You know, if you're excited about science You know, that clearly comes through I mean, I can already tell in your energy About astrology I was going to say astrology Astronomy Yeah, that's it That's it That's it